¿Cómo haré que descienda las estrellas a tu pelo y veré encendidas tus suspiras con su fuego? Es un recalo de la noche, que hace de tu cuerpo un broche y deslumbra mis anhelos y sé que me cae al pelo Acaríciame, acaríciame, acurrúcame, escucha mi corazón Acuchorrame mi caramelo Es tan solo una ilusión Y es ella, soy quien más tengo interés Y es ella, la que me quita el estrés Y es ella, la que enduliza mi vivir No ha dejado de latir Su cuerpo aquí en mi interior, amor, amor Mil gracias por existir Para José Gregorio, José María y Chichiro Que van en la lancha en Miami Me gustan las chicas del Pure Platinum Ajá, pero ¿cómo hacemos? ¿Dónde nos vemos? Decime vos O me deja y que sea yo Que guste un lugar pa' vernos Acaríciame, acaríciame Acaríciame, acurrúcame Escucha mi corazón Acuchorrame mi caramelo Es tan solo una ilusión Escucha el sueño Y es ella, renato Para quien más tengo interés Y es ella, la que me quita el estrés Mi estrella La que alentera mi vivir No ha dejado de latir Su cuerpo aquí en mi interior, amor, amor Mil gracias por existir Laila y María José A gozar con los cardenales del éxito Tú sigues siendo miel Perduja y prenda Que vive en mí Aún sigo pensando en ti Te extraño, quiero que vengas Acaríciame, acaríciame Acaríciame, acurrúcame Escucha mi corazón Acuchurrame mi caramelo Es tan solo una ilusión De aquella Por quien más tengo interés Y es ella, la que me quita el estrés Mi estrella La que alentera mi vivir No ha dejado de latir Su cuerpo aquí en mi interior, amor, amor Mil gracias por existir Mil gracias por existir